Música Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito es un programa que ha sido estructurado diseñado para tener hondureños hombres y mujeres que hacen cosas bonitas por este país Ese es el caso de nuestro joven invitado de hoy Un joven cuyos números hablan por sí mismos literalmente A su corta edad su currículo nos presenta lo siguiente 99.4 como promedio de graduación de su secundaria Graduado con honores en Tegucigalpa, Honduras Presidente de la Sociedad de Honor de su Escuela del Campo donde se graduó en el 2019 Presidente del equipo de Operación Sonrisa en la escuela y sobresaliente participante activo en muchas de sus actividades a lo largo de los años como estudiante Obtuvo la calificación de 1530 en el prestigioso examen SAT en inglés SAT del cual vamos a hablar luego lo que fue clave para él para entrar a la universidad en los Estados Unidos Entró a DH Universidad y se graduó Es un egresado de una de las mejores universidades del mundo que se encuentra en Boston, en Estados Unidos Graduado de la Universidad de Harvard como licenciado en Matemáticas Aplicadas Ciencia de Datos pero siguió como miembro de Asociación de Latinos de la Sociedad de Ingenieros de la banda de la universidad y hasta tuvo el reconocimiento de Eric Buck Extraordinarias calificaciones notable liderazgo en actividades extracurriculares Eso lo hace iniciar su carrera en una de las instituciones más importantes de finanzas de los Estados Unidos Y hoy desde la ciudad de Nueva York en donde él trabaja en Citigroup nuestro invitado especial nos recibe Veamos quién es él Nuestro invitado especial es Marcos Ríos Marcos Ríos nos acompaña desde la ciudad de Nueva York donde él se encuentra en este momento Bienvenido Marcos Gracias Jorge, mucho gusto Un placer estar aquí Marcos, realmente leer su currículum con escasos 23 años de edad es un reto El poder buscar que el programa en 30 minutos toque todos los puntos es un reto Pero yo creo que lo vamos a lograr Así que comenzamos con una frase de Galileo Galilei que estoy casi seguro que usted está de acuerdo con ella que decía La naturaleza está escrita en lenguaje matemático Y es que estamos hablando con un matemático Un licenciado en matemáticas pero un licenciado en matemáticas poco común Empecemos desde el principio Marcos Desde chiquito usted era buenísimo para la matemática En primaria En secundaria Era la envidia de todos sus compañeros que no le entendían nada y usted le entendía todo Confiécese por favor Pues Vamos a ponerle que se me daba un poquito mejor que el resto pero sí o sea me gustaba yo estudiaba como en mi tiempo libre y en serio que sí no podía quedarme con un problema que no estuviera resuelto entonces me gustaba buscarle respuestas a las preguntas que tenía y nunca o sea dejaba como problemas sin resolver Y es que definitivamente eso es la matemática resolver problemas de una manera muy estructurada pero ahora usted se graduó con 99.4 de promedio el GPA que le llaman en inglés pero entonces no solo era bueno para matemáticas era bueno para todo porque para sacar 99.4 ¿cuáles eran sus otras asignaturas favoritas después de matemáticas? Pues después de matemáticas probablemente todo lo que eran las ciencias naturales entonces biología física química sí me encantaban nunca me fascinó el sector como de historia pero sí me parecía muy interesante todo lo que era historia de las ciencias entonces siempre encontré como un balance entre las asignaturas y lo que a mí me gustaba para poder enfocarme en la asignatura como tal siempre me gustó leer entonces ya los temas como español inglés también o sea no encontraba como ningún problema en completar mis asignaturas se me adelantó a la siguiente pregunta yo le iba a preguntar sobre cómo era su capacidad de redacción una persona elocuente como redacta como escribe como presente en público bueno ya lo lo vemos aquí quiere decir que usted no tiene problemas hemisferio izquierdo hemisferio derecho de su cerebro bien escribe muy bien le gusta leer le gusta exponer hablar en público sí me gusta leer y pues la exposición el hablado en público sí lo desarrollé mientras estaba en el colegio entonces no tuve problemas desarrollándolo y de vez en cuando siempre habían eventos en la escuela y usualmente era elegido para hablar entonces fue algo que ya después de muchos años no tenía ningún problema como para lo que es el habla en público claro que sí y además si saca las mejores calificaciones en matemáticas a mí me gustaría escucharlo yo no tendría ningún problema con escucharlo usted ahora cuando uno lee su currículum con detenimiento se encuentra con otra cosa que es sobresaliente y es que a usted le gustan las actividades extracurriculares usted realmente ha demostrado un liderazgo de una manera muy pragmática tan joven presidente de la sociedad de honor presidente de operación sonrisa trompeta principal de la banda según entiendo cuando comenzaron a florecer las actividades extracurriculares en la secundaria porque la secundaria es un periodo en donde el ser humano realmente está experimentando mucho usted eso fue su último año antes del último año ¿cuándo empezó a sentir gusto por hacer algo más que estudiar? yo creo que se me facilitó bastante el hecho de que en la secundaria sí habían actividades extracurriculares que pues era muy fácil enrolarse era muy fácil participar entonces yo creo como desde que estaba en séptimo octavo grado lo que es primero según curso pues yo sí me me gustaba explorar entonces me acuerdo como mi maestro de música una tarde solo me dijo ¿no te gustaría meterte a la banda? y yo ¿por qué no? y así fue como me metí a aprender a tocar trompeta toqué trompeta durante los seis años que estuve en la secundaria entonces fue algo como que me fascinó de ahí hacia otras actividades bueno pues relacionadas a matemáticas como competencias y exámenes que igual llevaban competencias y eso ya era un poco más natural pues por mi mi inclinación a las matemáticas pero siempre me gustó explorar hacía también pues actividades de más que todo con fundaciones y siempre porque siempre me gustó como ser parte de esas fundaciones de ayuda también y eso fue algo que yo entré igual como cuando estaba muy joven en la secundaria y con el tiempo me gustaba hacer más que solo pues participar en las actividades entonces tomaba un poco más de cargos de liderazgo de lo que era como planeación de eventos y pues eso solamente escalaba y me llevó a los cargos que tuve durante la secundaria Marcos antes de entrar a la experiencia suya en la universidad de Harvard una de las mejores universidades del mundo de los Estados Unidos con una trayectoria impecable en diferentes disciplinas yo tengo que pararme y preguntarle por el SAT por el SAT para las personas que no nos no saben lo que es el SAT es ese examen estandarizado que se piden en las universidades principalmente en los Estados Unidos como un referente para ver qué tan listo está usted para el rigor de una universidad y usted sacó 15,30 1,530 en el SAT me imagino bueno primero le quiero preguntar cómo pasó eso cuando decidió tomarlo lo tomó aquí tuvo que viajar y quiero que me sea sincero cuando le dieron el resultado cuál fue su respuesta cuando le dieron el resultado sí no ok pues empezando desde el principio de ya cuando empezó mi interés por aplicar afuera de Honduras y todo lo que eso conlleva entonces exámenes ensayos preparación del currículum ya cuando estaba dos años antes de graduarme empecé a investigar todo lo que era necesario para aplicar al exterior y uno de esos requisitos era el SAT especialmente para las universidades de Estados Unidos entonces pues investigando investigando encontraba exámenes de prueba formas de formas para prepararme en términos del examen y pues el examen está dividido en dos partes matemáticas que pues era un poquito más mi fuerte y la parte de lo que es la lingüística entonces eso sí a mí me costó más y más porque porque es en inglés entonces a pesar de que estaba en una escuela bilingüe pero siempre le cuesta a uno sí siempre le cuesta a uno y porque siempre tiene lo que son como diferentes aspectos que uno solo lo entiende ya al hablado metáforas o dichos que uno solo no va a aprender en la escuela son parte del examen también entonces pues requiere un poco más de preparación entonces así fue como lo hice pues gracias a Dios tuve la oportunidad de ser en Tegucigalpa y creo que se tardan como dos meses en ver los resultados entonces es como una espera con ansias en saber cuál cuál va a ser el resultado y estaba en la escuela el día que me lo dieron y yo estaba en shock porque o sea yo sí me había preparado pero no esperaba pues una nota tan alta entonces me emocioné o sea le dije le conté primero como a mis papás a mis amigos y pues ya con eso me sentía mucho más como mejor preparado para lo que era empezar la aplicación a las universidades entonces muy 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 feliz y pues pues con con la satisfacción de que todo había dado frutos muy feliz creo que se quedó chiquito porque si no me equivoco y usted me corrige mil quinientos treinta es el top dos por ciento tres por ciento de calificación o sea que usted voló en ese examen y así es como ha volado el tiempo aquí y vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar cuando usted dijo a lo mejor puedo ir a Harvard ya volvemos marcos tenemos que preguntarle cuando usted tiene noventa y nueve punto cuatro de sus calificaciones en secundaria y tiene mil quinientos treinta en el SAT me imagino que se abrió un poquito más las posibilidades de otras universidades en Estados Unidos empezó a considerar seriamente otras opciones o no sí entonces yo pues el SAT lo tomé casi un año antes de graduarme entonces no sabía lo del noventa y nueve punto cuatro todavía eso no no lo tenía no lo tenía asegurado tampoco o sea no sabía cuál era mi promedio en el final de la secundaria eso fue hasta ya después de este examen porque o sea ya la nota del examen la tenía por lo menos como unos dos meses antes de que empezaba el proceso de aplicación a todas las universidades que usualmente empieza como alrededor de noviembre pues del último año de colegio y pues ya con esas notas sí sentí pues que tenía que aspirar como a los colegios que aceptaban estudiantes como de este calibre entonces yo dije bueno lo peor que me pueden decir es que no y aquí fue donde vino pues la idea de aplicar a Harvard pero aplicó a otras universidades también o solo a Harvard directamente pues yo hice lo que es el programa de aplicación temprana a Harvard entonces apliqué por lo menos dos meses antes de lo que de lo que son las aplicaciones regulares pero ellos decidieron mover mi aplicación con las regulares entonces al no tener esos asegurados sí apliqué a otras 20 universidades en los Estados Unidos y muchas la han de haber aceptado sí me aceptaron muchas después pero al final pues Harvard estaba en esa lista entonces ¿por qué la licenciatura en matemáticas? ¿por qué no ingeniería en sistemas? ¿por qué una ingeniería más avanzada que tenga algo de matemáticas? ¿por qué no economía con enfoque en econometría? ¿qué pasó que se fue por matemáticas? ¿era tanta su pasión y su vocación por esa rama? sí yo creo que lo que más me llamó la atención es que las matemáticas son una una rama muy exacta y a mí no me gusta estar lidiando con subjetividad con cosas que te dan como un tal vez sí tal vez no y las matemáticas como bueno o sea de todos o de todos cuando cuando está en las respuestas entonces me llamó mucho la atención y más que todo por tener la oportunidad de estudiar una una carrera que era pues el nombre completo de la carrera es licenciatura en temáticas explicadas con ciencias de datos entonces más que todo por la oportunidad de tener una de estudiar una carrera que no podía estudiar en Honduras y que sea muy específica la universidad porque obviamente tiene profesores que estudian pues ya ciencias más exactas dentro de la matemática y que a mí me llamaba mucho la atención y que dije bueno esto no lo puedo estudiar en cualquier otro lado y fue una de las razones por las cuales me decidí por esta carrera ahora esta siguiente pregunta quisiera pensar que nadie se la ha hecho y que nadie se la va a hacer o sea es un poco atrevido de mi parte pero yo creo que si cuando una persona que es muy buena muy inteligente en su escuela o tal vez el mejor o lo mejor de los mejores en su escuela pasa a una universidad como Harvard se da cuenta que todos los que están sentados con él son tal vez los mejores de las escuelas de donde vienen como sintió usted ese proceso de adaptación de que ahora estaba sentado con los mejores de las otras escuelas de diferentes partes del mundo porque a veces ese proceso puede ser un poco estresante y exigir mucho de usted recuerda eso si no me encanta la pregunta porque si es algo que muy pocas personas nos preguntan pero es una muy gran parte de tu experiencia en Harvard porque pues llega uno y pues se graduó tal vez primero o segundo lugar de su promoción y está con todos los otros primeros o segundos lugares de su promoción entonces ya no es algo especial ¿verdad? uno sí depende mucho de pues también la manera en cómo fue retada en la secundaria pero ya ahí todo lo que es temas académicos temas extracurriculares o sea básicamente ya no cuentan entonces es importante lo que es como el desarrollo de la personalidad y en ese aspecto porque es como el único diferenciador entre todas las personas pero al mismo tiempo es muy interesante porque todos los diálogos con los con las personas que uno interactúa el día a día pues son son muy interesantes o sea cada uno tiene experiencias totalmente diferentes áreas de enfoque totalmente únicos y pues que una persona con un cierto nivel de curiosidad pues puede aprender muchísimo de estas otras personas porque cada quien estudia pues algo diferente son muy buenos en lo que hacen y una simple como conversación durante el almuerzo o sea uno aprende bastante pues de las personas y entonces ese aspecto como de relaciones interpersonales en la universidad es como lo que marca el estudiar en Harvard la verdad porque no son las clases no es la dificultad de las clases todo el mundo va a pasar por las mismas clases todo el mundo tiene la misma dificultad entonces y todo el mundo quiere sobresalir entonces es bien difícil que una persona pues siga siendo el mejor de la clase porque hay muchísima gente que es la mejor de la clase no importa como la dificultad de la clase entonces ese aspecto como de conocer personas aprender de las personas es una de las cosas que no se puede hacer fuera de Harvard no hay duda que estamos hablando con una persona arriba del promedio se me adelantó a la pregunta que le iba a decir que aprende cuál era el valor agregado de aprender en Harvard que no era el aula y exactamente le contestó o sea antes de que yo se le hiciera tengo que preguntarle por chino mandarín por el amor de Dios Marcos porque no aprendió portugués o francés o italiano sino que ahora habla chino mandarín si pues la universidad tiene un requisito de idioma yo me lo podía saltar porque es español pero yo dije como bueno supongo que no es el punto de lo que de lo que se busca con el requisito entonces exploré bastante de las opciones y la verdad que pues el chino mandarín es un idioma muy difícil pero la manera en que se enseña en la universidad es muy específico y aunque sigue siendo difícil es bastante entretenido y aprende mucho como de la cultura al mismo tiempo que uno va aprendiendo el idioma entonces a mí me pareció muy muy interesante y pues eso fue lo que decidí sacar hice como el año de requisito y después hice otro año más para sacar un diplomado en el idioma porque es un idioma muy útil y pues puede servirme en cualquier otra ocasión estoy seguro definitivamente ahora pasemos a la siguiente faceta porque usted se gradúa de la universidad de Harvard y entonces otra vez despierta mi curiosidad y es que decide trabajar en Citigroup Citigroup una empresa de 240 mil aproximadamente empleados en 160 países si no me equivoco Jane Fraser sigue siendo la CEO extraordinaria Harvard University ex alumna de Harvard es una extraordinaria organización pero enfocada entiendo que usted está trabajando ahora en la parte de analista en la parte de mercado de la deuda de América Latina porque al graduarse de matemáticas no se fue a algo puramente matemático sino que más bien ahora se bueno cuando digo puramente matemática estoy seguro que matemática la ve todo el día en su trabajo a lo que me refiero es porque en un banco como Citigroup una institución financiera sí bueno esa es también una pregunta que se hace mucho la gente y es porque o sea sí ya en un nivel como es trabajar como en la oficina principal de Citigroup es muchísima más matemática de lo que la gente pues piensa que es entonces es bastante investigación bastantes preguntas abiertas a cómo puedo yo pues construir un modelo matemático en base a pues valores de finanzas que no son exactos entonces lleva bastante matemática bastante estadística y pues una de las cosas que me llamó la atención al estar aplicando como a diferentes puestos de trabajo era que tenía la oportunidad de rotar en varios puestos de trabajo en teoría en el programa que estoy haciendo entonces puedo trabajar en el área de investigación por un año y después puedo trabajar en lo que es como el área de programación para los equipos de intercambio de valores y relacionados entonces sigue siendo una manera muy abierta la exploración de cómo se utilizan las matemáticas para cada increíble de las finanzas y para contestarle la pregunta de por qué no hago puramente matemático imagino que se refiere como a ya investigación matemática más relacionada a la docencia y no sé a mí sí me gusta bastante enseñar me gusta bastante como los momentos jajá cuando uno le explica como a alguien un concepto y no sé me parece que eso es muy difícil ya hacerlo a nivel como de posgrado o sea sí me gusta enseñar pero me gusta hacerlo con personas más jóvenes personas que todavía no entienden en qué va a estar relacionada la matemáticas con mi vida diaria que es la pregunta que se hace la gente también entonces creo que eso sí lo puedo seguir explorando pero no iba a ser algo en lo que me iba a enfocar ya como nivel doctorado similar definitivamente estamos cerrando el programa ya yo creo que lo que vamos a hacer usted y yo es que vamos a hacer un trato o sea de aquí a unos cinco años o diez años que estoy seguro que va a ser algo maravilloso entonces ojalá y testemos y ojalá el programa funcione yo creo que sí espero que sí yo lo voy a llamar dentro de cinco o diez años para que me cuente qué pasó que estoy seguro que algo sorprendente va a pasar ahorita lo que tenemos que hacer es terminarlo con cinco preguntitas que son bien son bonitas preguntas pero requieren algo de usted y bueno y como a usted le gusta la precisión solo me lo puede contestar con una palabra o con dos no me puede usar mucha no es una oración sino que una palabra son preguntas bonitas y al final con la pregunta que le hacemos a todos los invitados así que vamos a disparar si tuviera una varita mágica cuál sería una cosa nada más que le cambiaría usted a Honduras pues sí creo que respondería con nivel educativo nivel educativo cuál cree usted hoy que ha estado expuesto en una universidad de primer nivel con tanta gente de tantas partes cuál es la fortaleza más grande que tiene un hondureño el hondureño es atrevido y es una de las cosas que que no todo el mundo la tiene y que es muy importante eh al momento de de pues en buscar eh sobresalir perfecto cuál es la debilidad más grande que tiene el hondureño tal vez podría estar un poquito amarrada con la primera no sé eso depende de usted la debilidad que usted cree una oportunidad de mejora que usted cree que podemos hacer una eh el hondureño a veces tiende a ser conformista creo que sería mi respuesta eh y pues a veces eh no nos hacemos como las preguntas necesarias eh de cómo hacer algo diferente en nuestra vida claro y usted está diciendo el hombre menos mal que eran preguntas así que me dijo que eran bonitas de una respuesta de una palabra y me puso preguntas bien filosóficas no se preocupe estas dos son súper rápidas y súper cortitas divertidas estoy seguro ¿cuál es la comida hondureña favorita que usted echa de menos en Nueva York? uh unas unas buenas fritas de maíz ahora al revés ¿cuál es la comida new yorkina que ahora que vive en Nueva York ahora ya se volvió fan? pues es bueno unos buenos hot dogs hasta seguro que iba a decir eso y es que seguro debe tener varias ya es más difícil la pregunta vamos a cerrar Marcos nuestro programa de hoy haciéndole la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados especiales pregunta la misma respuesta muy bonita y diferentes ¿qué cree usted que es la clave del éxito que lo llevó a graduarse a ser aceptado y a ser graduado y ahora estar donde está a graduarse en la Universidad de Harvard ¿cuál fue cree usted la clave del éxito de haber logrado eso que tampoco seres humanos logran? sí eso sí creo que puedo responder más rápido creo que es la curiosidad el investigar cómo las cosas funcionan y por qué no importa de qué temas se está hablando creo que siempre es muy importante extraordinario Marcos es realmente refrescante que un chico de 23 años ya se haya graduado de Harvard esté trabajando en City sea hondureño y le le hable a los hondureños con esa inspiración gracias por su tiempo claro no gracias a usted Jorge por venir y así le agradecemos también a un equipo de primer nivel que hace posible que hagamos este programa semana a semana y un público en todas partes que quiere aprender de hondureños que hacen bonitas cosas por este país gracias y nos vemos la próxima semana chau